¡Hey banda! ¿Cómo andan? Yo soy Clau y esto es Gamers News con la información más importante de la semana. Y aunque Kojima y Konami han terminado cualquier relación laboral, al desarrollador ya le caen ofertas de trabajo. Después de toda la telenovela que se ha armado en torno a la salida de Hidoko, Kojima y Konami, la desmantelación de su estudio, el famoso productor se ha mantenido callado en torno a lo que podría ocurrir con él. Sabemos que gracias a su talento no le faltará trabajo en el futuro, pero aún así los del estudio Dector Tint que realizaron Lords of the Fallen se han agandallado y ya le están ofreciendo chamba. Es poco probable que el creador de Metal Gear acepte la oferta, pero nunca se sabe qué es lo que ocurrirá con nuestro amigo. Mientras tanto, yo quiero seguir viendo tweets de su comida. Por increíble que parezca, Call of Duty vende un juego cada dos segundos. O sea, uno, dos, tres, cuatro. ¿Ves? Y ahorita ya vendieron muchísimo. Con apenas una década de vida, la serie de Call of Duty ya superó las 175 millones de unidades vendidas, convirtiéndose así en una de las franquicias más exitosas de la historia y uno de los shooters más populares. Aunque claro, también hay que recordar que prácticamente sacan un juego cada año, pero aún así les va de lujo. Este año saldrá el nuevo juego de los creadores de Black Ops, así que sus ventas seguirán aumentando. Primero les dan la sede del mundial y ahora van a poder jugar Halo totalmente gratis. Malditos ruskis. Microsoft confirmó que el popular modo multiplayer de Halo llegará de forma gratuita a PC, pero únicamente para Rusia. Fue por medio de un tráiler como se dio a conocer la noticia, donde podemos ver a los famosos espartanos rojos luchar contra los azules. Por el momento no hay planes de que llegue a otros países, pero bien podría ser una prueba para luego lanzar esta modalidad de forma global. ¿Es eso o el comunismo por fin dio frutos para los fans del jefe maestro? Mortal Kombat X se pone rudo y en el nuevo tráiler tenemos música de System of A Down. Aún nos falta poder conocer a todos los luchadores que se partirán la cabeza en el nuevo juego de Mortal Kombat X, pero por lo pronto disfrutamos del nuevo tráiler del juego musicalizado con la canción Chop Suey de System of A Down. De hecho fue el propio bajista Shabbo o Jajian o Jajian, como se diga, no importa, quien ayudó a editar el video. Por otra parte también se confirmó el regreso del siempre efectivo Liu Kang, quien regresa de la muerte. Pero en estos juegos nadie permanece muerto por siempre. Xbox no quiere que nos olvidemos de su juego de peleas Killer Instinct y hace unos días presentara a un nuevo personaje, una chica poco aterradora llamada Hisako. El nuevo personaje que llegará a la segunda temporada de Killer Instinct se llama Hisako. Y si ella se te hace un tanto familiar es porque se parece a la chava de la película El Aro. Incluso sus diálogos son en japonés. Mientras que el depredador y Jason estarán en Mortal Kombat, parece que en Killer Instinct quieren hacer algo parecido, pero con personajes un tanto piratas. Por lo menos el flamante Cinder también estará de regreso después de más de 20 años de ausencia. Hasta aquí llegamos con la información más importante de la semana. Yo soy Clau, esto fue Gamers News. Recuerden darle like, suscríbete, dejen sus comentarios y chequen diariamente toda la información de videojuegos en gamers.vg. Chao. 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 Gracias.